Vamos con Harry Potter porque nunca las había, nunca las he visto y estoy en este proceso de verlas todas. ¿Nunca las habías visto? Nunca las había visto. ¡Wow! Curioso. Harry Potter, la piedra filosofal. Bueno, yo creo que todo el mundo ya vio Harry Potter, menos yo. Así que me voy a ahorrar la sinopsis. Sí, 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 eso, ahorratelo. Y voy a hablar directamente de cómo me pareció la película. Y quiero, quiero decir de una vez y dejar en claro que a mí Harry se me hace el alumno más inútil de todo Hogwarts. Sí. Lo único bueno que hace es jugar Quidditch y ya. De ahí fuera la parte importante de la película que quisiera salvar la piedra filosofal. Todo, todo lo consiguen por Hermione y hasta eso por parte de Ron. De Ron, sí. Porque Hermione sabe desde el principio qué es la piedra filosofal, investiga cómo llegar a eso, cosa que se le pidió a Harry y a Ron que investigaran y que no lo hicieron. Entonces Hermione tuvo que andarlos acarreando y al final ni siquiera se aprendieron cómo llegar y ni siquiera supieron cómo llegar. Harry Potter llegó y por casualidad y por suerte solamente pudo salvar la piedra filosofal porque lo único que hizo fue agarrar a Voldemort de aquí. No sabe lo que hizo, solamente se quemó. No, ponle tú que hubiera hecho aunque sea un truquito con la vara, bueno va, te la compro. Pero nada más se agarró para defenderse, ponle tú, empújalo, aunque sea empújalo, véndemela bien. Y que se caiga y se rompa el cuello. Ajá, que se puede encontrar la piedra. Pero no vengas a vender con el poder del amor de tus padres y eso que quemaras a Voldemort. Supongo que más adelante se compone la cosa. Pero de primera parte yo digo que Harry es un inútil. No explican como tal por qué pasa eso. Bueno, en los libros sí. A mí me gusta mucho Harry Potter en general. A mí me está gustando, ¿eh? Y te va a gustar. Bueno, al final ya no creo. Pero te va a gustar, te va a gustar. La neta, Harry Potter es una saga bastante buena. O sea, es una saga que hizo millones y millones de pesos, de dólares, perdón. Fue de las primeras películas que hizo mil millones de dólares. No, y también hizo millonaria su creadora, la que escribió. Ajá, J.K. Rowling, sí. Es de las mujeres más ricas del mundo, yo creo. Si no es la primera, está en el top tres o en el top cinco. Sí, 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 definitivamente. De hecho, le pagaron 10 millones de dólares por la saga, por los primeros cuatro libros. Ya no sé cuánto le pagaron por los demás. Ahorita, por ejemplo, ya está escribiendo las películas. Ella, aparte de vender los derechos de los libros, escribe las películas de los crímenes de Wonderworld. Sí, sí, las está escribiendo. O sea, coescribiendo los guiones. Bueno, dejando eso de lado, ya eso es toda la saga. Harry Potter y la Piedra Filosofía, el primero fue un libro que no se vendió nada bien. Después se empezó a ser más popular cada vez. Es un libro infantil, completamente es un cuento, en realidad. Concuerdo contigo, Harry Potter es un inútil. Y casi es un inútil en todas las películas. No te lo voy a negar para nada. Yo tengo la esperanza de que se componga. Sí, probablemente es un inútil en todas las películas. Poquito, poquito, poquito. Como desde la cuatro se compone, tal vez desde la tres. Bueno, la tres la neta tiene mucho que ver. Bueno, es que luego hablamos de las siguientes porque a mí me voy a meter de todas, pero no. La primera, es un buen inicio, bastante, bastante buen inicio. Nunca, creo que nunca habíamos visto algo así de magia infantil, se podría decir. Este, creo que nunca se había visto algo parecido como Harry Potter. Es protagonizado por Ranier Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, que son los tres protagonistas. Es Harry, Ron y Weasley. Harry, Ron y Germán de Juni. Este, básicamente, no sé, es que no puedo decir esta peli sin pensar en las demás. Porque creo que Harry nunca había hablado de una sola película de Harry Potter. Es, es que, ¿cómo describirla? Es un inicio bastante bueno. Es un inicio que te atrapa. Es que a mí me cayó, no, no, no muy mal, pero sí me molestó el personaje de Harry. Yo podría resumir a Harry como un niño privilegiado que no sabía que era Reco. Todo lo que le pasa, pues, todo lo quieren, no porque sea Harry Potter, lo quieren, no porque sea Harry, lo quieren porque es el hijo de Potter. Pues, no, no, aquí sí es porque es Harry Potter. Eso lo, lo, lo dicen después. De hecho, cuando inicia, eh, ah, bueno, te refieres a que todos los maestros y esto, ¿no? Es que, bueno, es que me contradije un poco, pero yo, bueno, me voy a tratar de ordenar. Harry Potter lo quieren porque es hijo de los Potter, ¿no? Ajá, de, 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 pero no, 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 no. Lo quieren porque tiene la cicatriz y porque supuestamente salvó a, bueno, no salvó a nadie, sino que pudo enfrentar a Voldemort cuando era niño. Ajá. Sí, por eso y por otra cosa que te explican después, por una, eh, predicción que se había hecho. Eso lo explican después, hasta la quinta película. Este, pero no, no, no lo quieren por ser, por ser los, el hijo de los Potter, que eran unos muy buenos aurores. Los aurores eran como los agentes especiales de magia, del Ministerio de Magia o algo así. Eran bastante buenos, eran de los mejores y de los mejores estudiantes, así. Pero, pero no, no, no es por eso. En realidad es por, es por otra cosa. Este, no sé. Creo que lo único que puedo mencionar de esta película es que Albus Dumbledore, bueno, no sé si ya viste las demás películas, pero Albus Dumbledore, que es protagonizado por Richard Harry. El gigante, ¿no? No, Albus es el, el, el director. El director de la escuela. Ah, ah, también tengo que hablar de eso. El gigante es Hagrid, el gigante es Hagrid. No, Albus Dumbledore es protagonizado por Richard Harris. Él falleció antes de grabar la segunda película. Entonces, en la segunda película cambiaron el actor. La verdad, yo creo que para bien. Es un muy buen actor el de la segunda película. Este, entonces, bueno, creo que nada más de eso. El director de la peli, de la escuela y los prefectos son unos inútiles también. Están ahí para, para seleccionar a qué casas van, pero de ahí afuera no aparecen en toda la película. A ver, me estás diciendo que tres estudiantes de primer año salvaron a toda la comunidad de magos y los, y los directores y el vato que cuidaba la piedra y la prefecta no se enteraron que uno de sus maestros quería robar esa piedra y tres niños que apenas acaban de entrar, que uno ni siquiera sabía que era mago. ¿Va a salvar a todos? No, no sirven para nada. Ni siquiera los cuidan. Y cuando entra el gigante, casi casi a matar a Hermione, lo salva Ron. Ron, que es uno de los personajes que nos quieren pintar como más tontos toda la película y los profesores solo llegan a, ah, pues bien hecho. 50 puntos, 50 puntos para Gryffindor. Sí, sí, tiene, tiene, es una peli infantil. O sea, es que yo creo que por eso lo justifico. Porque es una peli infantil. Ya después se pone un poco más, pues, adolescente y un poco más adulta, ¿no? O sea, ahí vemos crecer a todos en realidad. Y sí, sí, tienes mucha razón. O sea, el director sale, ¿qué? Tres escenas en toda la película, tal vez. O cuatro, tal vez cinco. Y no hace ni madres. O sea, lo único que hace es ser el director, se supone. Pero ya después empieza a agarrar forma todos los personajes. O sea, aquí pues te dan la introducción de Harry, te dan la introducción de Ron, que él es de una familia completamente de magos. Y la de Hermione, ¿no? Que es con todo lo contrario a Ron, que es una familia de moguls. Y este... Y ella es la única maga, ¿no? Bueno, bruja. Este... Pero está, está, está buena. Para hacer una introducción, te atrapa. Y pues estas cositas de que... Detalles. Como toda película. Pero está bien, cosas que yo supongo que se van a explicar en las siguientes películas. Entonces, yo... A mí sí me atrapó. La parte donde enseñan toda la escuela es de mis favoritas. Donde empiezan con sus clases. Se me hace... Se me hace súper interesante y muy bueno. Y pues ya... Voy a seguir viendo las demás. A ver qué pasa. Sí, seguirlas viendo. Te van a gustar, te van a gustar. La tercera es dirigida por Alfonso Cuarón. Sí. Para mí es de las mejores. La cuarta es buenísima igual. Tiene unos efectos especiales buenísimos. La sexta... Curiosamente a casi nadie le gusta. A mí me encanta. La... La siete... Pues se divide en dos partes. Y pues sí, está, está bastante buena igual. Este... El problema aquí es que como yo leí los libros... Bueno, o sea, yo vi... La... De la uno a la cuatro, primero, ¿no? De ahí me empezaron a gustar Harry Potter. Y dije, no, no mames, tengo que leerlos. Me enteré que eran libros infantiles. Dije, los tengo que leer. Y los leí desde bien chavito. Este... De hecho fui a una biblioteca a leerlos. Este... Y creo que por eso no puedo verla sin compararla con los libros, ¿no? Porque los libros tienen muchas cosas alternas a la película. Y es obvio. O sea, no puedes poner todo lo del libro en la película. Pero... Pero... La verdad, son películas bastante interesantes. Es una franquicia súper conocida. O sea, quien no haya visto o conocido a Harry Potter... No, no mames, ¿qué pedo? También es súper, súper conocida. O sea, tú no la habías visto, pero sabías que era Harry Potter. Me imagino. Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Este... Y... Pues sí, sí. Tiene una calificación bastante buena en... En Rotten Tomatoes. Salió el 2001 del 28... 23 de noviembre. Y... Pues... Creo que... De ahí fuera... Vayan viéndolas. Sí. Creo que lo único que me gustaría mencionar es que la música la hizo John Williams. Que es un compositor de música... Este... Para películas bastante bueno. A mí me encanta. Creo que es lo más conocido que hizo John Williams. También hizo... Bueno, una de las que más me gustan es Tiburón. O la lista de Schindler. Trabajaba mucho para Steven Spielberg. Este... Y ya. Sí, pues ya. La siguiente semana, la segunda. Eso es todo, va.